Personal de la Municipalidad Osorno está trabajando para dar solución integral a la emergencia registrada en el sector rural de Pichil, luego del derrumbe de una parte de la fosa séptica que recibe las aguas residuales, sólidas y líquidas, de alrededor de 80 viviendas presentes en ese lugar. Así lo aseguró la Administradora Municipal, Carla Benavides, quien fue enfática en precisar que se trató de un imprevisto, pero desde el primer día en que se conoció el problema en Pichil, hasta el lugar llegó personal de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, además de funcionarios de obra y operaciones, para mitigar las consecuencias que puedan afectar directamente a las personas, que son nuestro principal foco de preocupación, afirmó. Hace muchos años que en Pichil hay un villorrio donde están muchas casas de habitación, que en alguna oportunidad, hace más de 30 años estoy hablando, su solución de alcantarillado lo hicieron a través de una fosa. En esa fosa pasó el tiempo, se mantuvo, pero algunas veces ya se dejó de mantener, que era, tenían que hacerlo a través de los propios vecinos. Tú y yo, nosotros pagamos, los que vivimos en la ciudad, un monto por alcantarillado, una empresa en particular, cuando uno vive en un sector rural es bastante más complicado, y el sistema de alcantarillado se mantiene a través de comités, los cuales cada uno da su dinero y se mantiene el servicio de limpieza, etc. En estos casos no sucedió así y evidentemente que eso se fue deteriorando. En el alcantarillado ya llegaba a esa fosa y la fosa estaba bastante deteriorada y todos los inviernos, además, teníamos inconvenientes porque llovía, se juntaba, por supuesto, con el agua lluvia, y eso significaba un rebalse de los baños de los vecinos, de los servicios higiénicos y, por supuesto, del lugar donde se encuentra esa fosa, que es un área verde. Y hoy, por un tema también de emergencia, nosotros hemos tenido que ir permanentemente al tema de camiones, para sacar evidentemente los desechos de las personas que ahí viven, para que no se produzca una emergencia sanitaria y, por supuesto, a través de un tema social. Manifestó que este 2019 se espera tener novedades concretas respecto a la construcción de una planta de tratamiento de aguas hervidas para el sector de Pichil, ya que estamos a la espera de la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Para luego ir al Consejo Regional y obtener los fondos para facilitar la obra, ¿qué daría una solución definitiva a esta problemática? Sin perjuicio de esto, hemos estado trabajando en dos medidas ya más definitivas. Una, la definitiva definitiva, que es el proyecto que está listo, está esperando la aprobación de la autoridad sanitaria. Una vez que eso suceda, nosotros lo licitamos y empezamos a trabajar. Por lo tanto, ahí ya estaría solucionado definitivamente con una planta de tratamiento para toda la zona, incluyendo la escuela del sector. Y, por otro lado, que es lo que estuvimos trabajando hoy día, es la construcción de una nueva fosa, mientras tanto, provisoria, donde lleguen los residuos y poner algunos drenes alrededor para que esto no escurra a ninguna parte que tengamos que lamentar el día de mañana. Por lo tanto, en eso estamos trabajando el día de hoy. Mantener eso significa mantenerlo el tiempo suficiente hasta que tengamos la solución definitiva, que es el visto bueno de la autoridad sanitaria, respecto a la planta de tratamiento, que va a solucionar el tema ya final. De esta manera, el municipio está adquiriendo una fosa séptica con una inversión que supera los 8 millones de pesos, que se espera se pueda instalar a más tardar la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!